El Señor marchando va y su pueblo junto a él está, su gloria en estas vidas mirará. Su victoria ha gozado ya y su raza más fortalecerá, lucharía hasta la tierra conquistar. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está, su gloria en nuestras vidas mirará. Su victoria nos va a dar y su raza más fortalecerá, lucharía hasta la tierra conquistar. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está, su gloria en nuestras vidas mirará. Su victoria nos va a dar y su raza más fortalecerá, lucharía hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, la salva más fortalecerá, lucharía hasta la tierra conquistar.